Cuba Información En el principio eran tus ojos la única palabra, como una estatua que recuerda la ausencia y aquel sitio promisorio en cuyo reino acudían nuestras ansias, como una estatua que escucha a los pájaros nombrar el agua, todo esto y no más como una estatua que ha venido a presenciar la luz que crece en tu mirada, todo esto en el principio, para saber qué palabra en el fuego crepita, qué filo brilla cuando alzan las espadas, sólo para saber por qué la tierra bajo la lluvia su sex nos asia y en el viento se elevan voces que a tus oídos hablan, sólo he venido a verte desnuda en el espejo que nos ve del agua, para llenar con tu aliento mi seca cascada y pedirte que seas lo que ahora me falta, sólo he venido hasta ti, alzando mis manos como una estatua. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama El Evangelio según tus ojos, un texto precioso, maravilloso de un poeta cubano llamado Claudio La Hava. Claudio La Hava es un poeta que nació en Manzanillo, Cuba, en el año 1970, irrumpió en la escena poética cubana, dándose a conocer con un premio que obtuvo en el año 1995, en el Premio Internacional de Poesía, Manuel Navarro Luna, un premio importante de poesía, con su poemario Tentación de la Transparencia y luego, cinco años después, en el año 2000, vuelve a ganar este premio con su poemario Del Silencio y Otros Corderos. Desde luego, una voz poética importante en Cuba. Fue fundador y miembro en 1993 del Grupo Literario de Acapó, en la ciudad de Manzanillo. Decir que este grupo literario sigue existiendo, tiene en Facebook, en Internet, pues una manifestación, o sea, se puede leer, se puede acceder o sigue activo este grupo del cual yo he tenido posibilidad de formar parte incluso. He conocido personalmente a Claudio, he estado en contacto con él, es una persona maravillosa y sobre todo, estamos teniendo la posibilidad de disfrutar de su obra. Es una de las grandes voces poéticas actuales, porque bueno, hay que decir que él desde mayo del año 2001 está residiendo en El Paso, en Texas, en Estados Unidos, pero gracias a la red estamos todos en contacto, poetas de la isla, poetas como yo que estoy acá en Europa y poetas de diferentes lugares. Y tenemos la suerte de coincidir, por ejemplo, en el grupo de Acapó y estamos todos en contacto y estamos viendo nacer la obra maravillosa de Claudio La Haba y no solo de él, sino también de otros poetas. Pero bueno, voy a seguir leyendo. He querido traer, por ejemplo, uno de estos últimos poemas escritos por él, un poema maravilloso que nos ha dejado a todos muy impactados, que se llama Muerte del Mar y Brevedad de la Espuma, canto de un coro insular, un poema en cuatro partes, que dice así. Muere el mar en su antojo de lento paso, para cada palabra sobre su salada piel de lumbre, el mar sobre el tiempo de cada furia repartida, que adolece indefenso en mi hundido cielo peregrino. Un mar como deseo para toda ofrenda, cuando se hacen ajenas las palabras y no hay tiempo coralino que lo sustituya. Un mar como milagro de mis pasos, que son leves en su eternidad de las aguas, más acariciadas por la sed, la sed del que fallece lejos de todo tiempo inconcluso. Si la ciudad coralina se abre silente entre las inválidas aguas, de una mirada que insular lo eterniza. ¿Y cuál canto tomará el mar sobre su arpa muda? ¿Qué lúgubre lamento llenará de voz como monumento de la espuma? ¿Contra quién se repartirán sus transparentes aguas sobre el espejo de la inexistente figura? Muere el mar y todo oficio de tenerlo se hace viejo, como torre recién caída de su oscura pradera desobedecida. Muere el mar, pero toda inmensidad desde el silencio es una sagrada ave, un sonido apenas de su orquesta marina. Parte 2. Y si solo el mar nunca diera de beber de su dulce y amarga sed, toda la inmensidad del azul sería espuma de todo su poderío, y canto anfibio de su más intocable agua. Un mar como la voz de todos los infortunios que hemos sido, si allí en su estado templo nos postramos para adorar cada brote de la nada. Yo soy la estatua que sin brazos hacia el mar clama contra toda inmunidad de las aguas. Yo soy aquel que mira la torpe luz y prosigue a paso lento sin rostro ni mirada. Yo soy el mar, es decir, la enemistad de sus israeles aguas, que como brevedad de la espuma en mis ojos acaban. 3. Sean breves las ofrendas para todo tiempo en el cual no permanecimos. Un tiempo donde cada resumen de las pérdidas es indefinido. Sean breves los ojos en cada llanto de quien mira el mar su suerte de náufrago teme, y todo límite ha de ser la partida para buscar lo nunca hallado. Como una estatua sobre el agua que en su muerte no puede permanecer la palabra escrita en su ausencia de cal y herrumbre. Sabe el mar que en sus ojos no están escritas las promesas de los amantes, y toda espuma es trono del más efímero beso. 4. Yo, que padeciendo de los más furtivos sueños, como gigante oyendo una canción de la infancia desisto de toda búsqueda y sosiego, y es el mar recinto del pájaro para que su más oscuro tiempo. Yo que mirando la calva luz caer sobre las aguas diminutas del espejo, ahora vuelvo soportando el peso de todo cielo que sobre mí sobre mí mismo pesa. Pesa el mar en la memoria del muerto que en sus aguas su culpa vierte, y todo tiempo de exclusivas ofrendas sobre las esqueléticas agua enlutece. Muere el mar y no hay brevedad para la espuma los decorados besos. Qué lejana ciudad sin haber sido construida sobre el mar su abundancia de soledades ofrece. Qué rostro contra el oleaje de la mano. Un golpe para que el mar no vuelva a soportar el peso de los muertos que se duermen en su más profundo sueño resplandece. Duele el mar y todo deseo de tenerlo es solo imposibilidad de sus más infieles sueños.